Música Buenos días a todos, ¿no? Buenos días. Estamos aquí reunidos para hacer una especie de mesacologio y celebrar el Día Mundial del SIDA que organiza la Comunidad de Salud del Ayuntamiento de Ábora el Centro de Salud de Ábora el PON, que es la Comunidad de Terapéutica y el PON, que es el Centro de Drogodependencia de Ábora Vamos a poner un breve recordatorio sobre lo que es la epidemia del SIDA no dando datos que os canta, sino que el porqué se celebra este Día de la Unión Mundial contra el SIDA ¿De acuerdo? Una vez que se termine, que es muy rápido la exposición Si tenéis alguna cuestión que realiza, no lo hablas ¿De acuerdo? La conseja de estar presente hay más poquitas de señas que se ha sentado en primera fila con la psicóloga del Centro de Drogodependencia y la salvadora social María Rosa, ¿no? salvadora social del Centro de Salud Pepe y Antonio Pepe psicólogo y el presidente de Ábora Empezamos Vamos a hacer una pequeña lectura teórica de lo que es el SIDA y cómo hemos llegado hasta este Día Es cortito Vamos a hablar que es el VIH SIDA y vamos a hacer una visión global La epidemia del SIDA constituye una crisis mundial con repercusiones en el ámbito demográfico, social, cultural, económico y por supuesto sanitario de muchos países ONU-SIDA que es el programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el SIDA calcula que viven en el mundo alrededor de 33,4 millones de personas afectadas La epidemia parece haberse estabilizado en la mayoría de los países a excepción de África, subsahariana que sigue siendo la región más afectada por la epidemia También hay zonas de Europa Oriental y algunas zonas de Asia La estabilización de la enfermedad responde a los avances que se han producido globalmente sobre todo en prevención y en el tratamiento de la infección aunque existen desigualdades en los diferentes países Es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA Es el día escogido para recordar y dar a conocer al mundo la epidemia global del SIDA causada por la extensión de la infección del VIH ¿Y por qué se celebra tal día como hoy? El primer caso de SIDA en el mundo se diagnosticó el 1 de diciembre de 1981 Es por lo que el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA se celebra hoy Desde entonces se han producido más de 30 millones de muertes relacionadas con el VIH SIDA en todo el mundo Convirtiéndose en una de las epidemias más destructivas de la historia ¿Quién organiza el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA? La idea de dedicar un día contra el SIDA nació en la Cumbre Mundial de Ministros de Sanidad en el año 88 dentro de los programas de prevención del SIDA Hasta el año 2004 ONU SIDA se encargaba de organizar esta jornada eligiendo un tema para cada año después de consultarlo con diferentes organizaciones A partir del año 2005 la responsabilidad de organizar el Día Mundial del SIDA recae sobre una organización independiente la Campaña Mundial contra el SIDA Y aquí tenéis una página donde podéis encontrar más información ¿Cuál es el lema del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA? El lema contra el SIDA en el año 2001-2010 es Detén el SIDA, mantén la promesa Durante los años 2009 y 2010 la campaña se centra en promocionar los derechos de las personas a la salud y al acceso de medicamentos y este año en concreto se lleva a cabo la campaña Life for Right Luce para tus derechos ¿Y qué es el lazo rojo que llevamos? El lazo rojo es un símbolo utilizado en todo el mundo para expresar la solidaridad con los enfermos a causa del SIDA El color rojo del lazo representa la vinculación entre la sangre y la pasión y se remonta a una tradición estadounidense de honrar y recordar a las personas muertas con una cinta atada a un árbol como un símbolo de amor y afecto por la persona desaparecida Nació en el año 91 cuando un grupo de artistas de Nueva York buscaban un símbolo para expresar su solidaridad con las personas con VIH A partir de ahora vendió una serie de datos de la epidemiología por eso los principales datos que se recogen anualmente se le va dando al Ministerio de Sanidad unos datos epidemiológicos cuántas personas tienen contacto con el VIH y se le van notificando Entonces es que las cifras suelen mandarse a final de junio y no suele haber errores entonces ya lo ha leído antes ella Lo más importante aquí es que en España hay unas 1.275 casos de SIDA que se ha estabilizado como habían dicho antes la compañera y bueno, o empezaría a preguntar si tenía alguna cuestión o desglosaríamos algunos datos 50.000 personas en España no saben que tienen el VIH Los afectados que ignoran su estado son responsables del 70% de las transmisiones Estas cifras representan aproximadamente un tercio de los entre 130.000 y 150.000 afectados que se calcula que viven con el VIH La ONU registra un estancamiento de la base del SIDA en los últimos años Los fallecimientos anuales bajan de los 2 millones Hay 10 millones de afectados sin medicación El doble que los tratados Esas cifras son importantes que se nos queden en la cabeza un poco En la ONU registra el SIDA en el mundo El récord mundial de personas vivas con VIH Ya hay 33,4 millones de casos Las infecciones caen un 17% en 8 años Dice que lo más importante es que los nuevos datos de UNICIDA y Organización Mundial de la Salud Recoge como la educación y la prevención La importancia de la educación y la prevención El 10% de los gays españoles tienen el VIH El número de cada 3 nuevos diagnósticos El sexo entre hombres ha sido la vía de transmisión Si hay un tipo de práctica y consecuentemente un colectivo Aunque no solo ellos Donde la incidencia del VIH es claramente superior A la esperable estadísticamente es la de hombres que tienen sexo con hombres El resultado es que los cálculos de sanidad Obtenidos a través de los sondeos y encuestas Arrojan que un 10% de los homosexuales masculinos en España Están infectados por el VIH Tener VIH hace perder amigos Un tercio de los infectados dicen que dejan de recibir llamadas de conocidos Cuando estos se enteran de la situación El VIH no es solo un virus sanitario También tiene impactos sociales Que son muchas veces tan graves O más para los infectados que los problemas de salud El estigma que se manifiesta en todos los campos Es el estigma que se manifiesta en todos los campos Los datos que hay a la derecha son interesantes Un hombre que tiene sexo con hombres podría estar infectado por el VIH Y se está de mujer Un 50% de los nuevos diagnosticados es hombre No tiene relaciones con hombres Son datos que son interesantes Que se publicaron ayer Ayer por la noche Por el Ministerio de Sanidad Que ha sacado una revista Que se ha publicado en este mes ¿De acuerdo? Han hecho hasta el 30 de junio de este año No hay de yo No hay de yo ¿De acuerdo? Entonces hay más hombres que mujeres, ¿no? No, hombres Hasta ahora sí Hasta ahora sí Una cuarta parte de las personas con mujeres No saben que están infectadas Los nuevos diagnósticos hay Si te das cuenta Dos, cuatro, seis, ocho ¿De? Un 80% O casi 90% De hombres sobremucados De los diagnosticados De los diagnosticados Los problemas saben que La mayoría En cuanto a cifras son de los sexuales, ¿no? Y claro El nivel de práctica de sexuales Cuando más contacto suele haber Un dato de referencia ¿Está? Gracias